Hola que tal chicos, en esta ocasión les voy a hablar de un ser que para mi opinión es un grande depredador para nuestros acuarios y un peligro en potencia. En realidad estamos hablando de este ser que ven en pantalla, que no es más que una libélula o caballitos del diablo como lo llamen, su nombre es anisopteros, son los caballitos estos que andan volando por ahí que algunos son como de dos pares de alas, es un insecto, pueden poner en google libélula o caballitos del diablo entonces estas libélulas cuando están volando ustedes a veces las ven que van pegadas y se están reproduciendo y al reproducirse la hembra cuando ya queda fecundado, quedan fecundado los óvulos, las hembras los carga, se van al agua y lo ponen o en el agua o cerca de estanque, de como le digo quebrada, ríos, incluso acuarios como lo pueden ver aquí, entonces es un animal altamente peligroso, entonces este que está aquí es el estado larval o de ninfa de estas libélulas y en el agua aquí son depredadoras voraces, comen otros insectos incluso hasta otras larvas de libélula, también comen microorganismos de agua dulce como lo que ven aquí, este es un acuario que yo tengo exclusivamente de pulgas de agua, ahí pueden ver las pulgas de agua, las cositas blancas que se mueven, entonces ahí ella las está depredando, entonces no solamente termina que come pulgas de agua, sino que también come renacuajos e incluso peces pequeños, por esto es un peligro para levines de gupi, vean como atacan, peligro para levines de molis, de vetas, que son mucho más pequeños, así que ya se imaginarán que es un gran depredador, y como caza, ok, mediante la máscara, que es un brazo retráctil que tienen bajo la boca, este es que logran cazar, entonces algunas personas optan por matarlos, otras personas optan por agarrarlos y ponerlos aparte, porque a muchos les gusta ver la metamorfosis, vean, ahí vieron que le echo viajes a la pulga de agua, algunos optan por ver la metamorfosis cuando ya cambia rotundamente, así es que esta es como la segunda ocasión que salen, solo que este es un poco diferente, no sé, no sé por qué estuve investigando y en realidad a mi parecer sigue siendo una larva de caballito del diablo, si para alguien de los que está aquí es otro organismo, agradezco mucho que me lo digan, pero hice mi tarea, hice mi investigación, y me llevo a la conclusión de que si es una larva de libélula o de caballito del diablo, y pueden ver como en este acuario, bueno, aquí encontré como cuatro, imagínense, como cuatro, tuve que agarrarlas y creo que se lo di a las vetas para que se lo comiera, para que sirviera de algo, ¿no?, porque vi que la población de pulgas de agua estaba bajando, cuando puse a revisar bien, aparecieron estos organismos nadando por ahí como que ellos son los reyes, y efectivamente la actitud de ellos es de depredadores como ustedes pueden ver, y aquí se perdió, ¿qué se hizo?, ahí está, y se ve casi el centro, la parte izquierda del centro, así es que cuiden mucho sus acuarios, por esta razón hay que tenerlos siempre tapados, si tienen estanques traten de utilizar aireador, o que siempre la superficie del agua esté en movimiento, para que cuando las libélulas lleguen, no quieran meterse, esa es la manera de prevenir, porque si lo dejan en el agua quietecita, es cuando ellas llegan si se dan cuenta, pero cuando el agua está en movimiento o no, ellas no van a un río que tenga mucha corriente, así que bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que les haya sido bien útil, cuéntenme sus experiencias, así es que bueno, cuiden bastante a sus levinas, porque saben que esto es un depredador y de ustedes quedan si los matan o no, así que bueno, eso es todo chicos, hasta la próxima.